La cruz de su tierra, en Cristo la gloria, en un pino de paja, cuanta raíz no estás. No regardez si te attendant o no prefeos, a vos m Zoom con tu aliento, al niño rey. Gloria, gloria, pastor, que te revelé de los cielos y en la tierra. Que todos los estén, el hombre y el ángel, que amaban a él, y todos los pocos repitan también. El pueblo que ha proclamado su rey, el año despido, el año despido, el año despido, el año despido, el año despido. Despierta, despierta, despierta pues, mira que todito el pueblo te ha proclamado su rey. ¿Dónde coge tanto sueño los ojitos de mi rey? Por completo está dormido, no sé qué vamos a hacer. Despierta niño, despierta, despierta, despierta pues, mira que todito el pueblo te ha proclamado su rey. El día en que tú naciste, nacieron todas las rosas, y en la pila de los cinco volaron las mariposas. Despierta niño, despierta, despierta, despierta pues, mira que todito el pueblo te ha proclamado su rey. Y sus gordas, y sus gordas, y sus pies, y su ademán, claro dicen que este niño aún no quiere despertar. Ya salió la estrella al lado del oriente, tan hermosa y bella del onipotente, tan hermosa y bella del onipotente. Ya salió la estrella al lado del oriente, tan hermosa y bella del onipotente. Ya salió la estrella al lado del oriente, tan hermosa y bella del onipotente. 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 ¡Gracias! 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 I hover my band and here I got four as like a pirate. I do like my wear like this kind of a fel. Well mine. Un saludo para toda la gente de Santa Rosa. El que sea para toda la gente que ha apoyado inclusive a Altaventad니o Curios. Saludos, estamos en sus posadas, pasen a visitar Santa Rosa de Juárez, aquí estamos, saludos. Ahorita va a la cámara de todas maneras, así que... ¿Quién decía que no salía? ¿Quién decía que no salía? Ella. No. No, Manuel. Pero tú dijiste que no salía, soy Manuel. ¿Cómo se va? Bien. Señoritas. Hola. Hola. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Ya está culminando todas las festividades relacionadas con el nacimiento, noche buena, navidad, como quieran decirlo. Ya está culminando, ya casi toda la gente se fue. Ya nada más es la banda tocando la última pieza. Bueno, pues, en un rato voy a editar y tratar de publicar enseguida, si no pues ya los estarán viendo más tardecito los videos. Les deseo a todos los seguidores de la página Santa Rosa de Juárez y Oaxaca, México, una muy feliz navidad. Espero que la estén pasando mal con su familia, con sus seres queridos. Gracias. 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 Gracias.